Al dar a conocer que en lo que va del 2019 se han registrado 10 muertes de ciclistas, colectivos en pro de la movilidad no motorizada alzaron la voz para exigir a las autoridades y la sociedad en general generar mayor conciencia vial y respeto hacia este medio de transporte. Por tal motivo se organizó este fin de semana la colocación en diversos puntos de la ciudad de bicicletas de color blanco para recordar a las víctimas que han perdido la vida en accidentes viales durante este año. Elton Osorio, integrante del colectivo, aseguró que es necesario brindar mayor seguridad para ese sector de la población, ya que actualmente son prácticamente invisibles para los automovilistas. Esto lo estamos haciendo porque estamos a punto de llegar a la misma cantidad de ciclistas muertos del año pasado, entonces queremos poner los ojos sobre el tema y que hagamos lo necesario como ciudad para que no muera más personas y no rebasemos la tendencia que llevamos tres años a la baja. Ciclistas consideraron que es urgente mejorar la cultura vial para poder revertir el número de accidentes que se presentan, además de poder generar infraestructura para que más personas dejen su automóvil y opten por la movilidad no motorizada. visibilizar más como los problemas que tenemos en la ciudad, por ejemplo, hay más coches que árboles y muy pocas personas lo saben eso, cada tres personas, cada tres de diez tienen coche, el promedio de personas de coche es de una, entonces al hablar con automovilistas me he dado cuenta que desconocen mucho esa información. pues realmente desde baches hasta los conductores un poquito sangrones que pues realmente no quieren como que obstruyas su camino también a donde sea que vayan ellos, pues principalmente mala infraestructura, en la mayoría sí creo que el problema son que no convivimos bien ciclistas con automovilistas o principalmente camioneros. En este movimiento participaron alrededor de 69 ciclistas quienes se sumaron a la colocación de estas bicicletas. Robert Hurtado, Meganoticias.